La gente lo ha pedido en las redes sociales, pero es la primera vez que viene a Sinescape, alucina. El 17 años no ha querido venir, no se ha choteado. Está en el estudio, Kiana Vilasco. ¡Qué lindo! O sea, tú solo quieres hacer take los domingos, los sábados no quieres venir. Yo no te he choteado a Sinescape, yo soy parte de Sinescape. Es verdad, es verdad. Hago en revistas para ti. Por acá, por acá. ¿Qué pasa? ¿Quién grita? Ya está Jay, tranquila. Por favor, soy una madre. Jay está desatada. Yo, como siempre. Ok, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué lindo, la verdad es la primera vez que estoy en el C, te ayudo. Detrás de cámaras voy a los Yankees, hacemos entrevistas, pero nunca habías venido al estudio. Y la gente cada vez que te postea ahí por redes sociales dice una cancha, porque qué hagas. Una canchita, es verdad, y a mí me encanta la canchita, pero estoy un poco nerviosa, la verdad. La gente se ha esmerado con tus preguntas. Nada de cosas malquerías de mi hermana, por favor, más respeto. Respeta, chiqui, ya. Bueno, ¿qué pasa en la pantalla infinita? Y además nuestros modelos que han traído, han llevado directamente Victoria's Secret. Acá viene una. Es vuelta, ¿cómo ves? Es vuelta, ¿cómo ves? Qué cara de Levin, qué, mira, ¿ves? Está gestante, ¿ah? Está gestante. ¿Cuánto tiempo? ¿13 meses? La modelo que llega directamente de... Oye, la gente es súper... ¿Qué tal? Muy alegre, bien, súper bien. He venido más temprano hoy día porque después grabamos tech. Después hacemos tech para mañana, así que hoy día vivimos acá en el estudio. Es verdad. Pero bueno, ¿estás nerviosa o no? Es recontra tranquila, no se han maleado, ¿no? Acá en el estudio. A propósito, ¿sabían que venías tú y... Ah, qué horror. Para que no digan, no, como es la hermana de Bruno, que sea suavecito, no más. No, 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 estoy lista, estoy preparada para esto. La pantalla infinita, tú ya sabes, esta tecnología que hemos traído de una convención de Las Vegas. Exacto. Ve pensando, ¿ah? Ya, quiero... Sí, a ver, suéltala, suéltala. Eh, la estrella de la muerte. Claro, de frente, no más. Estuvo en el eclipse. Exacto. La que pasaba en la estrella. Después va a tener eclipse, ya. Ok, ahí va. Mucha suerte, ¿ah? ¿Está calientito o no? ¡Vamos, fruta con cancha! ¡Vamos! Ay, qué nervios. Has paseado tu perro y no has recogido la caca. Miren, voy a contar. Yo soy bien responsable, ¿ah? Yo siempre saco que sea dos. Aunque sea dos bolsitas. Pero una vez saqué y hizo tres cacas. Y tuve que regresar a mi departamento, sacar otra bolsa y cuando regresé recogí otra caca, no la de tu casa. ¿Qué haja? Me hice una con el vecindario. Me confundí de caca. Te han confundido con otra persona todo el tiempo, con Anne Hathaway. ¡Fuiro! 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 Todo es harta que me diga, ¡ah! No, que harta. ¿Qué es lo más raro que te ha dicho un fan? Bueno, pero no es lo más raro que me ha dicho un fan. Voy a contar una historia bien graciosa, ¿eh? A ver. Una vez estábamos en una convención con mis hermanos, Aldo, Bruno y Chiqui. Se nos acercó una mujer que decía que era súper fan de... ¡Pinasco lover total! ¡Fuiro! Entra el cubículo al costado y me sigue hablando. Entonces, yo que estaba haciendo número uno, rápida, y además no se acostumbraba a hablar mientras estoy en el baño, se escuchaba a la señora al costado, bueno, sí, pues, y el rulito... ¡Fuiro! Y seguía hablando, o sea, paraba, hacía pausa, y yo no sabía qué hacer, sinceramente, así, explotar de risa o algo. Oye, rulito, qué gracia... Y la Sonia Oquendo... Y me seguía hablando a través de la pared y yo... salí corriendo y desconté a estos y no paramos de reírnos todo el viaje. Fue espectacular. Nunca me habían hablado a través del baño haciendo número dos. Se maleó la tía, con olor. Ya, otro fondo. Alguien así súper conocido en las redes sociales. El negro de WhatsApp. El negro, qué lindo. No, mentira, ya. The Wall de Game of Thrones. Como estamos en el mismo clima, prácticamente, ¿has conversado con alguien sin acordarte de quién era? Muchas veces. ¿Sabes qué me pasa? A veces hay mucha gente con la que veo y está con uniforme. Por ejemplo, las cajeras en los supermercados, de repente alguna persona que siempre me lava el carro, cosas así, están con uniforme. Y después los veo sin uniforme y no asocio, que son de esa persona. Y me quedo un rato así y después digo... ¿Cuál ha sido tu mejor excusa para llegar tarde? Estoy embarazada. Buenísima, me sirvió un huevo. Esa era para no venir, estaba, pues nauseabunda. Si tuviese música de fondo, ¿cuál sería? Ay, qué fácil, pues. De hecho, Swing, Jazz, en mis días de paz y tranquilidad, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, todo eso. Y días de furia, rap, rap, gangster, reggaetón, Tupac, Dr. Ray, Notorious, Jay-Z, M&M, 50 Cent. Es un recontragrono. ¿Cuál ha sido tu peor roche en el aeropuerto? El cuartito oscuro de Estados Unidos me lo conozco de ida y vuelta. No, mentira. Lo que pasa es que, sí, pues a veces por viajar sola, muchas veces, mujer sola, viaja... Guapísima, gracias, chata. Pensaban, pues, que una estaba llevando cosas que nada que ver. Hasta que tenían que revisarme la maleta y ver que no había nada y todo. Varias veces, cuartito oscuro. Me he ganado con varias deportaciones. Bueno, eso ha sido tú. ¿Qué tal? Lindo, lindo preguntas por cancha. Yo pensé que tú que eras una niña Disney, pensé que ibas a elegir un fondo... No asustes a la gente, hombre. Ah, ¿verdad? El programa Gisela también la usas. Gracias. Yo pensé que ibas a elegir un fondo disneyciano, ¿no? Sí, pues, no, es que sonza, me olvidé. Ya, de nuevo todo, ya, de nuevo, de nuevo. Bueno, gracias por invitarme. ¿Qué tal? ¿Le has pasado bien? Me encantó. Y nuestra sobrina, Ella. Bueno, mi sobrina, Ella, y tu hija, Ella, se llaman en honor a Ella, si hicieron. Así que, amigo, Pulpín, te recomiendo que la escuchen. Míres a ella. Le amamos. Es igualita a mi tía, Katy. Muy bien, bueno, gracias. Ahora nos vemos más tarde. Nos vemos mañana, tengo, tenemos un programón, pero lo vamos a grabar hoy día, pero sale mañana. Pero tú imagínate que esté en vivo. Tranquilo. ¿Ya? Y, este, gracias porque en verdad me he sentido como en mi casa, realmente. ¿Ha fluido? Me he sentido como en familia. ¿Qué? Muy bien, nos encontramos la próxima.